¿Para qué volver si ya no te quiero? Me dejaste llorando y ahora quieres volver ¿Para qué volver si ya no te quiero? Si te fuiste y te olvidaste de mí Me dejaste llorando y ahora tú quieres volver ¿Volver? ¿Volver para qué? ¿Para qué volver contigo a un pasado que solo un tormento fue? ¿Volver? ¿Volver para qué? Fue una llamarada la que viví contigo No quiero volver, no sería un castigo ¿Volver? ¿Volver para qué? Volver con la frase banchita Ingrata ¡Qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Qué mala eres! Sufrimiento, jugaste con mis sentimientos Que ahora tú dices que quieres volver Luego te llenes de esperanza ¿Para qué? Puedes seguir con tu santanza Porque yo nuevo camino te aseguro encontraré ¿Volver? ¿Para qué? ¿Volver? ¿Para qué? ¿Volver? Eso ya no puede ser ¿Para qué? Si ya me olvidé de tu querer ¿Volver? Anda sigue tu camino ¿Para qué? Vaya Dios que te vaya bien ¿Volver? Que aquí hay alguien que te quiere ¿Para qué? Que entienda tu proceder ¿Volver? Que algún día te les cuento ¿Para qué? Para que fuiste conmigo mujer Y no vuelvas a buscarme Que yo otro camino encontraré ¿No? 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 ¡Gracias!